Las ilusiones van a compartir. Vaya, Andrea. Juntos todos lo podan vencer. Vaya, Andrea. Ven y con nosotros te vas a divertir. Va a salvarse, pero en estas condiciones yo no sé si valga la pena. ¿Por qué lo duda? Está completamente desfigurado y tal vez solo en el mundo. No, doctor. No estás solo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es gusto. No pueden pasarme tantas desgracias. No es gusto. Me voy a casa, Carmen. Que descanse. A usted también le haría bien un poco de descanso, doctora. Lo tomaré más tarde, no se preocupe. Cuando ya hemos tomado la dirección, tú te casas amenazando a la vieja. Yo camine. No, mejor corro a la habitación, Andrea. Y los dos corremos para encontrarnos con fachas. Fachas. Se me olvidaba que tenemos que encontrarlo. Sí. ¿Y sabes qué? Si quieres tener éxito en el rescate de tu amada, tenemos que hacer un plan más realista. Mi madre. Se perdió mi madallón. Ustedes saben que señora, no puedo irme de aquí. Pero lo guardaste en tu maleta. ¿Verdad que sí? Pero ya la vacié toda y no está. Híjole, pasó que igual que con el libro. Esta vez tenemos que encontrarlo. Cada uno busquen el lugar que pueda. Nos vemos después en el comedor. Ahí va. ¡Liz, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Quién iba a decir que esa señorita tan educada tuviera esas ideas? Por desgracia, son muchas las personas que califican a la gente por lo que tienen. Me gustaría ayudarle a desenmascararla. Es fácil. Déjeme salir de aquí y yo me encargo del resto. No hay nada en la notaría, jefe. La factura esa que buscamos no está por ninguna parte. ¿Se da cuenta, jefe? Lo del robo de la factura no es más que una estrategia para mantenerme al margen. Le estaba diciendo a mi papá que va a pedir la custodia de Andrea para la doctora. ¿Para qué quiere Carmen Ortega a una niña? Con eso de que no tuvo hijos. No sé, dice que lo hace por el bien de la niña, pero quién sabe. ¿Sabes que lo tienen preso? ¿A Rodrigo? Y ya registraron su oficina. Mi papá firmó la orden de cateo. Mi papá firmó la orden de cateo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Diga? Señorita Montesinos. ¿Quién habla? Soy el jefe de policía de Huasca. El comandante Jesús Cordero. Sí, dígame. Es que estoy tratando de localizarla desde antier. La llamo porque tengo entendido que usted era la prometida del señor Juan Carlos Saavedra. Bueno, lo soy todavía. Bueno, no sé si esté enterada de lo sucedido. No, comandante. ¿Qué pasó? Lamento seré yo quien le dé esta terrible noticia, señorita. Pero Juan Carlos Saavedra sufrió un accidente y desgraciadamente murió. ¿Cómo? Juan Carlos murió, pero es que no puede ser. Como usted sabe, bueno, el señor Saavedra no tenía más familia que su hija y como la niña es menor de edad, pensé que era mejor hablar con usted. Ay, Dios mío, no, sí, sí lo entiendo. Señorita, ¿y qué quiere que hagamos con el cuerpo? Mándalo a la ciudad. Quiero verlo por última vez y sepultarlo como él se merece. ¿Eres tú, Mocho? No, más bien parece una ratota. ¿Dónde estará esa medalla? ¿En dónde? Y eso, por hacer las cosas como se les da la gana, no como yo se las digo. Seguimos sus instrucciones, señor. Eso es lo que dicen, pero los resultados son otros. ¿Qué pasó con la medalla? Creemos que Anacleto la vendió y... Son solo suposiciones, Tobias. ¿Suposiciones? ¿Dónde está su hermano? ¿Aquí? No lo sabemos, doctor. Estuvimos buscándolo por todos lados, pero no apareció. Por eso pensamos que se robó la medalla y se fue. Anacleto no tiene agallas para eso. Lo más seguro es que sea el hombre que está en el hospital. ¿Regresamos a buscarlo? Por mí pueden hacer lo que quieran. ¿Cuáles son sus órdenes? Ninguna. Ustedes dos ya no me sirven para nada. Así que están despedidos. ¡Lárguense! ¿Encontraste mi marayón? No, pero se oye como si alguien estuviera escarbando. ¿Será Pablo? No sé, por eso vine a avisarte. ¿Dónde se oye? En la lavandería. ¡Ay, bien, vamos! Le agradezco su intención, padre, pero le aseguro que no tiene nada de qué preocuparse. Cualquier forma sería mejor que no dieras de qué hablar, hija. No fue mi intención, pero de todas formas no va a volver a pasar. Bueno, ahora lo importante es que tu noviazgo siga por el mejor camino. Mira, si quieres yo puedo aconsejarte. Ay, es que se me está haciendo bien tarde, padre. Ya me tengo que ir. Con permiso. Ay, estos jóvenes ya no tienen paciencia para nada. ¿No te tomas aunque sea un cafecito? No, Cirilo, gracias. Estoy tan cansada que lo único que quiero es darme un baño y dormir. Pues ten cuidado de no malpasarte. Lo tendré. Ese hombre necesita de alguien que lo cuide, pero que lo haga bien. Todavía no tiene ni idea de quién puede ser. No, ninguna. Pero por lo pronto es un ser humano que necesita de cariños y de muchos cuidados. Me da gusto que estés nuevamente en lo tuyo, Carmen. No creas, eh. Estoy confiada porque el enfermo no depende de mi diagnóstico, pero tengo algunos temores. Oye, el licenciado Castro va a pedir para mí la custodia de Andrea. Ay, mira, eso sí es una buena noticia, fíjate. La leña y fachas van a poder vivir conmigo, ¿eh? Ay, por cierto, esta mañana cuando salí no vi al perro. ¿Qué acostumbra escaparse? No, desde que se junta con los chamacos se ha vuelto bastante vago. Pero no te preocupes, es bastante listo, no se pierde. Ay, puedes ocuparte de él, por favor. Claro que sí. Oye, y si obtienes la custodia de Andrea, pues va a ser una muy buena noticia para Pablo. Ah, maravilloso. No se oye nada. ¿Irá por aquí? ¿Oye? ¿Pablo? ¡Vaya! ¡Ires tú! ¡Vaya! En esa casa hay muchos objetos interesantes. Es cierto, en alguna ocasión estuve ahí con don Cipriano. Y había verdaderas joyas. En cuanto me den la custodia de la niña, ¿podemos empezar a disponer de esas bellezas? ¿Piensa vender esta vez? Ay, pues claro, no tiene caso que las conserve. Carecen de valor sentimental para mí. ¿Va a comprármelas? Desde luego. Haremos un buen negocio, señorita Slater. Y esta vez no dejaremos pistas. Me hacía falta verte, fachitas. ¿Supiste lo de mi papá? Que no haga ruido. ¿Ya oíste, fachitas? Bien calladito, para que no te descubran. Mati, ¿cómo me lo llevo? Ya sé. Envuelvelo aquí. Si te veo a la señora Slater, le dices que se me cayó y me la vas a llevar. ¿Y si se enoja conmigo? Ay, no le hace. Lo que importa es que tengas a tu perro. Fuera. Bien calladito, fachas. Bien calladito. Aquí. Acá. Esta, ¿no? Acá. Es que se le toma la nariz. ¿Por qué no puede dejarme ir? No hay elementos para mi detención. Está esa denuncia en su contra, licenciado. Es la palabra de ellos contra la mía. Y puedo hacer una contrademanda que también afecte a la autoridad. Está bien, está bien. Puede irse a su casa. Pero, jefe... Abelardo, acompáñalo. No hay razón para que vaya escoltado. Disculpa, licenciado. ¿Cuándo inicia los trámites para la custodia de Andrés Saavedra? Ya hablé con el juez. Falta notificar a Chana, la sirvienta de Juan Carlos Saavedra, por si conoce a otro familiar. No, ya me ocupé de eso. Es decir, llamé a la señorita Montesinos. Ay, ¿para qué? Bueno, alguien tenía que hacerse cargo del cuerpo, ¿no? Y como ella era su prometida... Oiga, ¿no va a haber problemas con que salga el leak? No. El licenciado es buena persona. Mamá, salpí, senano. ¿Qué, otra vez quieres pelear? ¿Tú empezaste? ¿Yo? ¿A qué hora? ¿No dijiste que te ibas a despegar de la señorita de la Tarancumir a personas? Bueno, tú tienes miedo que le toque a tu novia, ¿verdad? No es mi novia. Pero te encantaría. No te preocupes. Solo porque te gusta esa niña no le vamos a hacer nada. ¿Ni quién se raje? Ni quién. ¿Ya viste que le pusieron alambre de púas al árbol? ¿Entonces ya no vamos a poder subir a vernas? No. Te digo que esa vieja hace cualquier cosa para fastidiar. ¿Y ahora? Pues, hay que encontrar otra forma. Si le inventas, ¿le avisas? Hasta los peores enemigos comparten información. ¿No me das un beso? Lo que voy a darte es una... No puedes. Y no puedes porque aunque estés muy enojada, estás enamorada de mí, Alma. No me digas. Sí te digo. Y es una tontería que por un invento de palo no quieras volver a verme. ¿Me vas a negar que te ves con Laura Ortiz? Tú hasta trabajas con el tal Rodrigo y yo no protesto. Pues no tendrías por qué. Ah, no. Ese tonto no pierde la esperanza de conquistarte. No es ningún tonto. ¿Y si es tan listo por qué se dejó encarcelar? ¿Tú crees que esos antecedentes le van a ayudar a conseguir la custodia de Andrea Saavedra? ¿Y quién te dijo que la va a pedir? ¿La hija del juez? Aquí puedes quedarte, pero ten mucho cuidado. Nadie, pero nadie se tiene que dar cuenta de que estás aquí. Y así está bien. Cuando cierres la puerta con llave, te puedes subir a mi cama. Mira, vas a dormir conmigo, mis fachitas. Ay, se sueldo. ¡Saliste! No podían detenerme por más tiempo. No encontraron la factura. Aquí está. La guardé en mi bolsa. ¿No buscaron en tu bolsa? No, no buscaron, pero la próxima vez voy a tener más cuidado de ponerla en otro lado. Espero que no haya una próxima vez. El jefe de policía me llamó para que me hiciera cargo de los restos de Juan Carlos. ¿Y? Habló conmigo como la prometida de Juan Carlos. Así que nadie debe saber que nos peleamos definitivamente, mi conosco. Úrsula, casi, casi eres su viuda. En ese casi hay una enorme diferencia. Por unos días y por unas horas perdí la oportunidad de heredar todos los bienes de Juan Carlos. No siempre salen las cosas como esperamos. Pero podemos enmendarlas y por eso te estoy llamando. Úrsula, ¿qué quieres? ¿Podrías ayudarme para conseguir unos documentos? Unos documentos que me aseguren la herencia de Juan Carlos. Magnífica idea. Me alegra que hayas comprendido que no vale la pena llorar y lamentarse. ¿Va a pensar, doña Gertrudis, que ella me gustó comer con ustedes? No, pues no tendría nada de malo. Lo invitamos de todo corazón. Te tenemos una muy buena noticia, Pablo. Obligaron a la vieja que me deje ver a Andrea. Mejor que eso. Rodrigo pidió la custodia de Andrea para la señora Carmen. ¿Qué es eso de custodia? Lo que Alma quiere decir es que ella hable con el señor juez para que permita que la señora Carmen se haga cargo de Andrea. O sea, como su mamá. Así es. De pelisimos. ¿Y cuándo va a pasar eso, Rodrigo? Hay que realizar algunos trámites y eso lleva días. ¿Y mientras no la puedo ver? No, si la señorita Slater no da su permiso, no creo. Pero debes estar contento por lo que va a pasar con esa niña. Yo voy a rescatarla. El verdadero rescate de Andrea va a ser que se la den a Carmen. Pero si no es pronto, voy a ir por ella. Muy bien. Y Martín me va a ayudar. Ay, así me gusta que sean buenos hermanitos. No me gusta acostarme con hambre. Es la mejor manera de dormir. Con los pies calientes, la cabeza fría y la panza vacía. Pues sí, pero me rujan las tripas. ¡Engáñalas! Ya cenaron tripas. Se comieron un rico pollo y un altero así de tortillas. Oye, ¿no me creen? ¿No te creen quiénes? Las tripas. No las puedo engañar. Toma un buche de agua y vas a sentirte lleno. Ay, extraño a Anacleto. Ojalá ese tarugo venga pronto y con más dinero. Porque lo que es nosotros... ¡Oye, me caen! ¿Y si asaltamos un changarro mientras viene Anacleto? Buena idea. Pero vamos a hacerlo lejos para que no nos reconozcan, ¿eh? Dada tu situación, no es necesario que participes en el concurso de historia, Andrea. ¡Pero puedo hacerlo! Esa decisión me concierne a mí. Así que, Hilda, tomará tu lugar. Está bien, se está matando. ¿Por qué no la deja concursar? Ay, pues porque es huérfana. Los papeles que me pidió... Espere, espere, licenciado Castro. Creo que la última vez que hablamos lo hicimos muy a la ligera. ¿A qué se refiere? La custodia de una niña no es una cosa de juego. Estamos hablando de su educación, de su futuro. Me da usted la razón. El futuro de Andrea Saavedra es lo que más nos importa. ¿Cree usted estar capacitado para decidir quién va a hacerse cargo de esa niña? ¿Por qué no? Ayer mismo tuve que firmar una orden de cateo en su contra. ¿Cómo va, doctora? No reacciona. Lo hará. Tengo la completa seguridad. ¿Y en cuanto a su rostro? Me temo que será necesaria una gran cirugía plástica. ¿Y pueden hacerla aquí? No, habrá que llamar a un médico de la capital. ¿En cuanto a reacciones? Pues solamente así. No podemos arriesgarnos a darle un rostro que no sea el suyo. Comprendo. Es un malentendido, se lo aseguro. Más vale que así sea. Me conoce de toda la vida. No, no tanto. Bueno, cuando menos del tiempo que lleva ejerciendo su profesión aquí en Huasca. ¿Cuántas quejas ha tenido respecto a mí? Con una es suficiente. Además, tiene usted que hablar con los abogados del señor Saavedra para estar seguros de lo que vamos a hacer. Pues yo creo que usted me está choreando. Ya verás que no. ¿Y pues cuándo vamos? Mañana, si quieres. Oiga, ¿y puedo invitar a Pablo? Ese es el favor que...